Feel the Hits Music Nos comemos pero no me comprometo Aunque sientas amor cuando te lo meto Prefiero mantener todo bajo secreto Calla y todo discreto No te enamores de mí Tú sabes que yo tengo más mujeres De igual que nadie quiere No te enamores de mí Tú sabes que yo tengo más mujeres De igual que nadie quiere Baby no te enamores Yo llevo condones, no te llevo flores Tengo vareta pa'l viaje y un polvito de colores Vamos a chingar la sala, los muebles están mejores Que si aguanto y debutas en las mayores Yo soy un hijo de puta que no cree en el amor Bellaqueo los domingos, eso me recetó el doctor Tengo tickets con cojones, chapea amiga hasta en el mall Pero sin evidencia que los que estamos mejor Vamos a coger bien rico así suena en la cama Pa' que los vecinos pongan la que a mañana Ella se toma una fotito con mi cubana Mostrame el culito pa' cuando a mí me den gana No te enamores de mí Tú sabes que yo tengo más mujeres De igual que nadie quiere No te enamores de mí Tú sabes que yo tengo más mujeres De igual que nadie quiere Amor yo soy un ferro Y tú no eres la única a la que yo quiero Como sepan que yo te la entierro Se me va a formar un bololo Yo creo que ese culo a mí me encoñó La forma en que te moviste entre guaro y moño Baby Fíjate que ya tengo el PH solo Uno dulcecito pa' ponernos crazy Estoy con una gana de hacer de todo De todo Comemos pero no me comprometo Aunque sientas amor cuando te lo meto Prefiero mantener todo bajo secreto Calla y todo discreto A mí me gusta que con mi music te arrebata Eres una loca cuando ya se lo se trata Tú sabes que soy bandido y no quiero causar dolores Mami no te enamores Yo lo que soy un bandido donde quiera que voy Si es pa' relaciones no estoy Yo con las mujeres como juego en Game Boy Tengo el corazón frío, frío como to' estoy No te enamores de mí Tú sabes que yo tengo más mujeres De igual que nadie quiere No te enamores de mí El locario del clan y el Rastaman Nathaniel de los bro, bro Jamil Dímelo Jamil Mala fama Mala fama, perro Temita de los bandidos Feel the hits Dímelo Gordon Perreíto así Otro level De igual que nadie quiere Dímelo Surprise Alfred Tengoった Tengo Lock ego Nut Tengo 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 Gracias.